Ay, con una noticia triste, porque fíjense que Maribel Guardia enfrenta una difícil prueba, pues uno de sus seres queridos, de los más cercanos, enfrenta una batalla contra el cáncer. La actriz abre su corazón y habla de este tema. Durante la presentación del libro, Del dolor al amor, en el Museo de Memoria y Tolerancia, Maribel Guardia hizo una dolorosa confesión, y es que su madre de crianza, la señora Vilma Chacón, lucha contra el cáncer de mamá. Sí, ha sido muy difícil ahora y en este mes justamente, pero con mucha fe de que va a salir todo bien. Le pido a Dios que mi mamá salga adelante en este mes de octubre justamente, que es el mes de cáncer de mamá. Lo que pasa es que mi mamá también tuvo un cáncer en el estómago, la operaron y estaba maravillosamente bien, y bueno, le detectaron hace poquito el cáncer de mamá. El pronóstico aún es reservado, por fortuna, la enfermedad se detectó a tiempo. He estado muy fuerte, porque ella es una mujer increíble, tiene una fortaleza, no la oyes quejarse, ni todo lo que habla es positivo. Mi madre ha sido una maestra en mi vida, muy grande. Es mi hermana mamá, ella me quedé huérfana, a los nueve años me crió, así que la admiro tanto, la respeto tanto. Es mi madre, pero más, tiene el valor de una doble madre, ¿verdad, mami? Maribel Guardia, desea que su madre se atienda en México y así brindarle una mejor atención. Es lo que le estoy diciendo, que se quede aquí para tenerla cerca de mí y consentirla, pero va a ser una decisión de ella. También estuvo presente la actriz, Ana Patricia Rojo, quien pidió que sigan apoyando a la Fundación Ministerios de Amor, donde ayudan a niños sin hogar a lograr una carrera universitaria. Son más de 6 mil niños, hemos visto casos aquí que han hablado, que han subido al estrado, que han subido al escenario, casos de éxito, que tienen maestrías, que tienen doctorados, no son niños que llegan a los 18 años y los volvemos a soltar a la calle, sino que son niños a los que se les da seguimiento. Todos los días sale el sol. Flayomachuca. Ay, pues esperemos pronta recuperación. Por ejemplo, su marido o el que fue su marido o el padre de su hijo fallece de cáncer, ahora su mamá tiene cáncer. Es su hermana, pero ella le dice mamá, es su hermana. Las personas que hemos tenido gente cercana con cáncer, mi papá y mi mamá en este caso, sabemos lo complicado, lo difícil y lo doloroso que es. Y que no tiene palabra el cáncer, ¿no? Entonces, hasta que no estés de verdad bien y en remisión y aún así, en tu siguiente prueba puede pasar algo. Por supuesto. Entonces hay que estar siempre cuidándose. Claro, pero deseamos que ella y todas las personas que han sido diagnosticadas con cáncer pronto, muy pronto, repiqueten esa campana que hace que sepamos que han cantado victoria. Por favor de Dios, así se da. Y en otra noticia triste, nada más regáleme medio segundo, porque ayer falleció también una actriz de la época del cine mexicano. Sí. Entonces, bueno, pues mandamos el pésame a sus familiares. Sí. ¿A quién? A este... Se me fue ahorita el nombre. Ah, yo tengo aquí el dato. Y hasta le dije a Mere que pusiera la foto. Patricia Conde. Doña Patricia Conde, 97 años. En paz, descanse. Y fíjate que hablando de adultos mayores, el día de ayer tuve la oportunidad de ir a la calle de Filomeno Mata, número 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, al Club Nacional de Periodistas, porque hace un par de meses me invitaron a la posada del periodista a Temisco, en Morelos, y fui y conocí a treinta y tantos periodistas de la tercera edad que viven ahí, en la casa del periodista, y que necesitan, pues, todo, sillas de ruedas, bastones y demás. Y alguien me habló por teléfono y me dijo, oye, Gustavo, ¿qué necesitan? Le digo, todo. Entonces, Yolanda Andrade les regaló 15 sillas de ruedas, bastones. ¡Ay, qué linda! Y vienen las camas. El día de ayer, Marilé, la hermana de Yolanda Andrade, hizo la entrega. Mira, ese señor que está ahí, el flaquito, es Benito, tiene 96 años de edad, y me dice, casi lloro con lo que me dice, oye, Gustavo, ¿dónde está usted esa imagen? Aquí en la esquina de la información. Le digo, no, fíjense que estamos en la Universidad 2014. Es que yo me dedico a la publicidad y quiero vender publicidad para ustedes. ¡Qué maravilla! Y se entregaron ayer, gracias a Maurice Solome, el presidente, y a Celeste Sáenz de Mier, su señora esposa, por la oportunidad, a Yolanda Andrade, a Marilé, y a todos los colegas periodistas, que ellos son los que pusieron las bases para que tengamos la libertad de expresión que tenemos el día de hoy, afortunadamente. ¡Qué padre! Y qué linda Yolanda, la verdad, qué buen detalle de Yolanda y Marilé. Así es.